Antes de nada, os quería agradecer vuestra asistencia hoy esta noche de hoy, tanto por parte de mis compañeros como la mía, y espero que disfrutéis, tanto como hemos disfrutado nosotros montando el evento, esta civilización de Fairtending, que vais a disfrutar y a ver, realizado por dos de los mejores bartenders que hay en el Paraná Nacional, Juan Martí y Pedro García. Para los que no conozcáis lo que es un poco el Fairtending, es una modalidad aprobática de la Concilería. Y no solo en las botellas al aire. Desde la ciudad de Alturia, nos llega este bartender de 30 años, que de muy joven comenzó a recorrer gran parte de la geografía española, trabajando y a su vez participando en distintos concursos de FN, tanto a nivel autonómico en comunidades como Galicia y su tierra natal, como a nivel nacional, alcanzando una final el año 2013 y siendo el cuarto clasificado en el nacional del año pasado que se realizó en nuestra ciudad. Actualmente forma parte del equipo de la terraza Alcazaba, donde ejerce el coctelero, y en sus ratos libres lo dedica a su pasión, el FLE. Sin más preámbulos, por favor, un fuerte aplauso para Juan Martí. ¡Gracias! 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 Gracias. Un aplauso. Un aplauso. Un fuerte aplauso. Un aplauso por favor. Un aplauso. 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 Un aplauso.